¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va por culo! ¡Oh! ¡Ejecución estaba al huevo! Tenía la venganza, ¿eh? El revenge ¡Revenge! ¡Como la tiene toda la sangre de la ejecución de ahora! ¡Uy Dios mío! ¡Andrea! ¡Muyo! Muerta, ¿eh? Voy a ver... ...cómo vais... ¡Buenísima, coño! Madre mía, a los orochi les hacen el counter. Si, el tío si me hacía lo mismo. Me ha hecho como 5 o 6 agarres seguidos. A mi la tía es que no hay que dejarla... Uff, a ver este. Este va para allá, ojo. No jodas. Que no me toques las bowling, guys. Ojo, ojo. Me ha tirado, me ha tirado. Hostia, que mala suerte esto. Te va para allá. ¿Tiene honor? Tiene honor, tiene honor. Uff, que buena. Mira, a ver como va a hacer la batería. Se veía venir. Ya. No, mierda. Y así le matas, eh. Tenías que haberte esperado que te atacara para hacérselo. Si, si, si. Es que le he visto la Y y he dicho, ¡Ahora! Así, ya si lo matas, eh. ¿Es verdad? Si, si. Joder, que buena, chaval. Que no. Que no. Otra, dale. Otra, otra, otra. ¡Uuuu! Un poco empuja, eh, Lorochi. Un poco empuja, poquísimo, sí. ¡Uf! Cortale el cuello luego, eh. ¡Uf! El cuello, el cuello. ¡No, tío! Esta, 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 esta mala, esta mala. Esta, esta guapísima. Que le han metido un kate antes en el cuello, que madre mía. Cinco estrellitas, ¿no? Cinco estrellitas. ¡Collega! ¿Cinco estrellitas? Venga. Jugamos en casa, eh. Toma os joditos. Venga, vamos para allá. Vamos andando como putos. Esta va ha venido corriendo, como si no hubiera un puto mañana. Bueno, pues me ha matado ya. A este le estoy partiendo el nao, eh. ¡Uf! Vamos a preguntarle, a ver si contesta. No, no te vayas, tío. Va a revivirme. ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Esa es! Cuidado que te haces todo el rato mismo combo. El de empujar hacia adelante. ¡Ese, ese! ¡Hostia, hostia! Todo el rato ese ha hecho. ¡Oh, mía, java, tío! Es que ya me lo vuelo, ya. No serás tú aquí el japonés ahí. Tengo sangre nipona, loco. ¡Joder, madre mía! Ahora te quitan la máscara y ponen ahí Ubisoft. ¡Ubi! Y Ubi. ¡Joder, joder, joder! Ven aquí, compañera. ¡Hostia, qué golleja, tú! ¡Oh, mía, 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 mía. ¡Viva! ¡Viva! Hostia, que me revienta, eh. Que cojones, tuve. Esa mierda, o sea, te hace ataque fuerte. Y se lo esquivas, pero es que luego te rompe la guardia. No sé si es que es así el ataque. Te va, eh. Pero no creo que te dé. a veces que juegan con honor que buena esta brutal tío, esta brutal, tiene que usar la sangre de la tráquea ostia esta full si, si, no, me ha hecho mismo insta que yo no, tío, me engaña no tienes que dejarla pensar, tienes que das, das, bueno, eso, es que ese ataque se lo he esquivado si, 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 es lo que te acabo de decir y te rompe la guardia luego como es posible o lo hace rápido, o ese combo, ese ataque esta roto en el caballero lo mismo lo hace rápido, y no es así el combo lo mismo esta bogeado no, me tira, me tira me tiro no, me tira no, me tira que buena cuidado, uuuh que buena que buena que buena, tienes el dedo ahí, en la guardia No, lo tengo entre la X y el joystick. Venga, campeón. Es que mate un poco. Eso es, que buena. Wiss hubieras hecho dash hacia atrás y golpe, lo hubieran matado yo creo. Que buena. Es que el Orochi de esos es muy bueno. Si, si, es lo único que puede hacer. Es incontrarrestable. Imparable. Lo que pasa es que luego no se como seguir el combo, porque le das ataque fuerte y no lo sigue. Ataque ligero en la cabeza es lo que hago yo. Hostia, que golle jamás dado, compañero. No, tío. Tío, macho. Es que, no sé, es muy raro, tío. Cuando esquivas el ataque del contrarrestar este, no lo esquiva. Ya para allá. Vamos. Oh, puto. Oh, te voy a... Otro Itakimasu. Eh, si... Tengo un canal en japonés. Cuando queráis, venís. No. No, te va a tirar. Madre mía, que mala, chaval. No sé como he ganado, eh. O sea, no sé como se ha comido eso. Cinco estrellitas, ¿no? Lo que yo te diga. Te quitas el pecho. Ubisoft. Ubisoft. Venga, vamos. Venga, jugamos en casa. Te hemos ventajado. No, él también, eh. No toques el del Maguas, me cago el dios. Ven, machote. Al心. Uno. Las grimas a la reina. Sí, el ataque a la reina, duyisto. ¿Nos hemos desequilibrado los dos, tú? Ese, ese puto ataque, tío ¿Me ha matado? No me jodas Me ha matado, me ha matado, tío Está muy baja, ¿eh? Qué buena ¡No! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Que me quede sin estamina, joder! Estoy sin estamina, tío Ya, 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 lo veo, ya Qué buena Ven para acá, machote Lo que le has hecho tú, así me ha matado Me lo ha hecho tres veces ¡Mira, mira, mira! Ahí se levanta ahí a tu lado ¡Vamos, vamos! Mira aquí, compañero ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Nosotros ni nos hemos atacado todavía, tú ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pero repetitiva todo el rato ¡Vamos! ¡Buenad! ¡Ojo! ¡Apa al lado y botón flojo y fuerte! ¡Ojo! 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 ¡Madre mía Ubisoft! ¡Oh, sí! ¡Ping! ¡Yo también quiero pelarte! ¡Ey, hijo puto! ¿Me cortas tu brazo? Tengo sed de venganza. Realmente un tajo de una katana te corta el brazo y te vas a tomar por culo de primera. Pero vamos, te cortas el brazo y te metes el tétano. Ven aquí, compañera. Ven, ven. Me tira. Te tiro yo a ti, compañera. ¡No, tío! Cuidado. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué buena! Ven aquí. ¡Qué malo eres! No te doy. Bueno, con un tercero me parece un buen momento de ese. Está bien. Bien jugado. Bien jugado, jameicano. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!